La necesidad de sufrirte Tú me sabes correr No, es triste No, perdón ¿Cuál es el bombo? ¿El bombo? ¿Pero la guitarra metela firme o por...? Sí, pero dentro firme, pero siento que... ... Cántame mi amor Esta canción tengo la necesidad de escucharte, conversar, recordar Tengo que aprender a controlar a este tonto corazón y olvidarle el vida Cáe la noche sobre mí y sobre ti Abrazamos tú y yo Y entre besos darte mi amor No me cansaré de disfrutar, no puedo, no puedo disimular al mirarte Comenzar a soñar Cántame mi amor Esta canción Y tengo la habilidad de escucharte Y empezar a bailar Cáe la noche sobre mí y sobre ti Ahora sabes tú y yo Y entre besos darte mi amor De mi amor De mi amor Cántame mi amor Escuchar de escucharte Tengo la debilidad Y entre besos darte mi amor Cáetame mi amor Cáetame mi amor Cáetame mi amor Cáetame mi amor Gracias por ver el video